Vámonos por partes. Comienza el informe, pues con fallas técnicas. El maestro de ceremonias, que desconocemos de quién se trate, estuvo muy padre, con mucha atención, pero llega el momento en que se tuvo que quedar callado porque se vicio tanto el audio que estaba más asustado. Es que sale el ruido, te empiezas, te pones tenso buscando para todas partes, ¿no? Licenciada, ¿cómo malenticias a la sala? Sueltan el mensaje de Gustavo Madero, que es el presidente de Acción Nacional a nivel nacional. ¿No sabías quién estaba hablando? Oye, ¿era el espíritu de alguien o volteando por todas partes? Hello, Big Brother. ¿Me estás llamando? ¿Eres tú? De repente aparecen en las pantallas Gustavo Madero. Y es que también hubo un error, lanzaron primero el audio y no pusieron la imagen. Y es que para eso son los previos, ¿no? Los ensayos se hacen previos, pero bueno, son cosas que pasan en todas partes. Ya después vino el de Josefina Vázquez Mota, que también se supone que vendría al primer informe de Leti. Y resulta que mandó su mensajito nada más. Estuvo mono el mensaje, ahí se estuvo directo, no fue ningún error con ella. Pero, pues ya estábamos esperando la entrada de Alex Salazar a ese momento, cuando después, pues dirigimos la mirada hacia la entrada. Porque ya cuando estaban los mensajes, era porque la alcaldesa estaba por llegar al recinto. El momento más esperado. Llegó la alcaldesa, pero como todos, saludando, sonriendo. Muy amable, como siempre. La entrada triunfal, ataviada en un vestido blanco con negro, muy bombacho, decían por ahí. Oye, ¿qué cosas con ese vestido? Todo lo está mencionando. En redes sociales, todos están tirando. Para algunos, el vestido estaba bonito, sobre todo para los que conocen. Dicen que era un vestido elegante, pero que no era el apropiado para el evento. ¿Y el peinado? El peinado también fue muy criticado. Fíjate que por ahí decían que el vestido estaba padre, pero no era lo indicado. Que a lo mejor se lo llevaban a un bautizo. Una primera comunión. O una primera comunión, tal vez. Pues hubo de todo, desde la capital, en todas partes de Tamaulipas, estuvo mencionando ese vestido y ese peinado. Fíjate que yo la he visto mejor arreglada, incluso cuando anda de visita en los medios de comunicación. ¿Tú crees? O tal vez, en el video que hizo para el previo informe, el vestido era lo apropiado. El cabello tampoco me gustó mucho porque se veía muy a go-go como la chica y ella con las banditas que trae ahora. Dicen algunos que le copió el look a Alicia en el País de las Maravillas. Juzgue usted. Ahí tienen las imágenes. Pero al final también la gente estuvo mencionando sobre eso, ¿no? Que le dicen, señores, no importa, es Leti Salazar, tiene la gracia de Dios. Y se ponga lo que se ponga, ella se ve bien. Fue lo que dijeron. Oye, y luego ya de un buen rato estar sentado como que te empiezas a mover, incomodar y te cansas, ¿no? Pero los asistentes que están detrás. Pero una cosa es de que los que están detrás de cámaras, los reportes, todo. Los consejeros de colonia. De colonia, el público, pues, la raza. En general. Pero los regidores y síndicos que están enfrente, que estén bostezando, que estén limpiando los mocos, que estén durmiendo. Que estén acalorados, Esteban. Pese a que hacía mucho frío, yo tenía un frío impresionante ahí, porque estaba el clima, pues, muy, 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 digamos que un poquito más de agradable. El caso es que me puso muy mal ver a la regidora priista. Marilena González Benavides. Marilena González Benavides es la regidora priista que, oye, ¿qué le pasaba? Oye, estaba enferma, ¿no? Porque tenía mucho moco. A mí se me hace que le entró el sentimiento también. Yo la vi una vez esparramada. ¿Sí? Casi así. Oye, pero aparte de que se limpió mucho la nariz, que yo en un momento dije, le hablo al de Protección Civil, que hagan algo. A esta mujer le está pasando algo, algo le va a dar. A lo mejor trae. Se siente mal. A lo mejor ya igual. Oye, ébola. A lo mejor en la... ¿En la qué? Ébola, México. Yo no sabía ni qué es lo que estaba pasando. El chikungunya. El chikungunya, el dengue, a lo mejor. Pero tal vez era la emoción. Estaba emocionado. Se limpió. Le ganó el sentimiento. Oye, pero hubo uno que literal aplicó la de... Qué interesante, Leti. Cuéntame más. Hubo otro que también se desparramó de acá, Esteban. Así. Mientras Leti hablaba, él se paseaba, se abrió el saco por completo. Estaba entre que escuchando y criticando. Y los que no podían faltar todo el tiempo con su teléfono. No sé si estaban informando a través de Facebook, a través de WhatsApp, cómo era el informe. Que lo dudo. Pero medio escondidos. Eso sí, porque ahí no podíamos tener... Exactamente. Veíamos que hacían algo en la parte de abajo, pero no sabíamos realmente qué es lo que estaban haciendo. Esperemos que haya sido usando el celular. Uno de los momentos más esperados cuando pasa un informe de gobierno son las palabras del gobernador del estado o bien de su representante, que en esta ocasión fue Homero de la Garza Tamés. Sí, secretario de Desarrollo Social de Tamaulipas. Que vino en representación del ingeniero Ejidio Torrecantú, pero que se extendió tanto, Esteban. Oye, las palabras de Homero estaban más largas que el informe de Leti. Totalmente de acuerdo. Y por esta razón la gente se comenzó a salir. No sabemos si era por esto, pero también se vio muy grosero. La gente empezó a abandonar el recinto. Hay dos cosas. Por ejemplo, tan es grosero que te extiendas a un informe donde te invitaron, como que la gente también se estaba yendo. Eres el invitado. No quieres protagonizar. Tan sencillo como eso. Y la gente aunada, que ellos son panistas la mayoría, el secretario de Desarrollo Social es prista. Oye, es lógico que se van a levantar. Y si no me crees... Pero literal, se levantaron y las filas de gente saliendo. Era un mar de gente dejando el recinto y además lo abucharon. ¿Sí? ¿Llegaste a captar eso? Abuchado y más. Abuchado. Si no nos creen, allí están las imágenes. Pero además de los abucheos, por supuesto que hubo porras, Pablo. Sí, Esteban, pero las porras se decían Leti, Leti. Era la gente que decía... Oye, pero eso de las porras de Leti era mientras Homero estaba hablando. De mal gusto también. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó? La gente le aplaudía a Homero de la Garza, pero no era porque estuviera bonito su discurso. Oye, y la gente cuando... Era para decirle, ya termina, ya, bye. Córtatela. Con tu vida, córtatela, literal. Fue lo que la gente decía con esos aplausos. Y después, las porras no se hicieron... Pero este se creyó lo de Chente Fernández. Mientras la gente siga aplaudiendo, Homero sigue hablando. Sí, literal. Y aplaudían y él más se enjunde lamentable. Y la gente se salía y se salía lamentable. La verdad, de pena ajena, yo sentí feo, mala educación por parte de los matamorenses o los asistentes a este evento, pero también quiso acaparar el evento Homero de la Garza y no tuvo el resultado que quería. La gente se salió y fue lamentable. Este sí fue punto clave del informe de gobierno de Leti Salazar. Pues muchos andaban fritos, como en Chile. Muy enojados. Leti nos tiene acostumbrados a cerrar con broche de oro, ya sea saltando la cuerda, tocando la flauta, cantando o tocando el violín, Esteban. Pero en esta ocasión también nos sorprendió eso porque todavía falta una entrega de zapatos. Prepárate para ver qué va a presentar la alcaldesa. Esperemos que sea un buen numerito como los que se ha aventado, que haya sido también muy criticado. El caso es que hizo la presentación oficial del grupo táctico de seguridad Hércules Esteban. Ajá, es un cuerpo de seguridad de Matamoros encargado de vigilar la ciudad, ¿no? De hecho lo dijo en el informe que cuando recibe el municipio, la policía andaba muy mal, lo liquidaron y estos que quedaron ahorita... No había policías. No había policías. Estos del nuevo grupo Hércules son los encargados de seguridad. Oye, pero ataviada como soldadita, con su boinita, sus colaboradores también firmes detrás de ella. El día Joe de Matamoros. Prácticamente, con sus trajecitos uniformados como soldados. Y es que llamó mucho la atención y también fue criticado porque la alcaldesa, bueno, pues también ahí con su traje y todo, su boina. El secretario de Desarrollo Social también, Luis Viasi. El secretario del Ayuntamiento. Entonces, varias autoridades vestidos muy ad hoc. Oye, pero yo tengo una opinión muy importante. No, mejor me callo, los dejamos con las imágenes, ahí están las fotografías. No, no, no. Ahí lo dejamos, usted juzgue. Ahí está la alcaldesa vestida de soldadita, con todo su séquito también de guardianes. Sus colaboradores del Ayuntamiento, Esteban. Así se dio el primer informe de Leite Salazar, que sorprendió hasta el final. Incluso, cuando ya hizo la presentación de este grupo Hércules, ya estaba el recinto vacío prácticamente. Por supuesto. Gracias por ver el video.